La OMS, creo que fue la semana pasada, ya dio de baja la alerta de pandemia por gripe H1N1, así que bueno, no tenemos circulación de virus en la provincia, aparentemente. A nivel nacional, en todo el país, creo que al día de hoy hay 22 casos confirmados, que para lo que fue a comparación del año pasado no es nada. O sea, estamos viendo, a pesar de las bajas temperaturas que estamos teniendo hace 15 o 20 días, no estamos viendo casos de gripe A, de gripe, particularmente de gripe, estamos viendo poca gripe. O sea, estamos viendo más otro tipo de patologías que son digestivas o respiratorias bajas, pero no tanto la de Vía Aérea Superior como es la gripe. Así que estamos contentos porque bueno, dentro de todo, aparentemente algo bien se ha hecho porque no hay informes sobre gripe prácticamente a nivel nacional. ¿Hubo algunos casos de neumonía en esta época? Sí, nada fuera de lo habitual. O sea, las neumonías son patologías estacionales, más que nada de invierno, de temperaturas bajas por el mecanismo por el cual se desarrollan. Nosotros no tenemos un índice aumentado de este tipo de enfermedades. Estamos viendo neumonías como en todos los inviernos. A veces son algunos casitos más, otros inviernos algunos casitos menos, pero no es nada fuera de lo habitual. Tengamos en cuenta que estamos teniendo temperaturas muy, muy bajas en estos días y bueno, es normal que se den estos casos. Pero bueno, tomados a tiempo y bien manejados no tienen por qué revestir mayor gravedad. ¿Qué recomendaciones básicas puede tomar la gente para no enfermarse? Bueno, fuera de lo que dije de que bajó la incidencia de casos de gripe y todo eso, eso también es mérito de la población, mérito del Ministerio de Salud, pero bueno, nosotros como habitantes debemos continuar con las mismas recomendaciones como si estuviéramos dentro de un brote con todos los cuidados que merece la cuestión. O sea, por ejemplo, lavado de manos, tratar de estornudar sobre el codo y no sobre las manos, mantener una buena higiene de los lugares de trabajo, tratar de no compartir elementos que se llevan a la boca. O sea, son las mismas recomendaciones que dimos el año pasado para la gripe. En realidad, estas recomendaciones deberían ser parte de nuestra manera de vivir, o sea, de cuidarnos de todo, porque la mayoría de las enfermedades se transmiten por vía respiratoria y por vía aérea y por la saliva. Entonces, deberíamos tener estas precauciones para nuestro común vivir, no fuera de esto que pasó de la gripe o lo que sea. Me parece que deben ser recomendaciones que debemos incorporar en nuestra vida. Pero bueno, lo mismo del año pasado, las medidas de higiene, fundamentalmente.